Freddy Antonio Peralta Durán, de 40 años de edad, manejaba la unidad 90 de la empresa Roca Taxi. Su cuerpo presenta heridas en distintas partes del cuerpo y sus parientes reclaman de las autoridades esclarecer el crimen. Tremendo lo que le hicieron, un puñal a palo, le metieron, le coitaron una oreja, le rompieron un pie. A ese hombre le hicieron una cosa atrofue y suponemos que no fue uno solo, porque uno solo no le iba a hacer todo lo que le hicieron. ¿Dónde lo dejaron abandonado a él? No tengo la exactitud bien para allá, pero bien lejos, bien para adentro lo dejaron, porque él rompió una... Tanto el hijo del oxizo como su nuera lo definen como una persona dedicada al bien común y como una persona que no se involucraba en los problemas. Además, afirman que la ola delictiva que afecta al país cada día va de mal en peor. Mi papá era relajado, no se metía con nadie, y siempre paraba jugando con los muchachos de edad y se me llamaba a cada rato. ¿Cómo tú cualificas la delincuencia, mi amor, aquí en Santiago? Increíble, no podemos salir ninguno, a cada rato traje a uno de los amigos míos. ¿En qué sitio de la herradura que usted vivía? No, yo no vivía con él, él vivía con su esposa solo, él vivía con una mujer sola. ¿En qué lugar él vivía de esa sola? Él vivía en la herradura y mi hermana vive en Villavita y yo vivo en Gurabo. Los familiares de Peralta, quienes se presentaron a la morgue del Hospital Regional José María Cabral Ibaez, donde fue llevado el cuerpo sin vida, recordaron que hace dos años el taxista fue reportado como desaparecido, mientras que las autoridades policiales profundizan las investigaciones para determinar las causas del crimen. Noticias 55, Martín Genao.